¡Suscríbete al canal! Esta semana, como comenté la semana anterior, el equipo está entrenando realmente bien. Hemos recuperado ese nivel físico y competitivo que teníamos hace un mes. Estamos además recuperando jugadores para este partido. Si no ocurre nada raro, Javier Nozay yo creo que podrá ayudarnos. No es así con el tema de Moisés, que una semana más tendrá que estar parado. Hemos incorporado dos jugadores interiores que llevan ya entrenando tiempo con nosotros pero no tenían la licencia para poder jugar. Y nos enfrentamos a un rival que está haciendo una gran temporada, que tiene un objetivo completamente diferente al nuestro. El suyo es más competitivo. Ahora mismo entiendo que su objetivo será poder ascender. Para eso han fichado jugadores extranjeros de gran nivel, como puede ser Jason Colomé, que la verdad es que está dominando la liga de manera insultante. Casi 25 puntos por partido. Y bueno, nosotros somos justo lo opuesto. Estamos en la parte de abajo, con jugadores jóvenes, con poca experiencia. Y el objetivo principalmente es que puedan ayudar al primer equipo, como creo que así está siendo. Y nada, estamos con máxima motivación de poder hacerlo bien y de por fin poder jugar un partido después de dos semanas que no hemos podido hacerlo. Así que creo que estamos preparados para poder competir lo mejor posible. Bueno, a ver, después de un año y pico que llevo aquí, conozco la rivalidad deportiva que existe. En el partido anterior, como dices, en la primera vuelta ellos nos ganaron, jugaron mucho mejor que nosotros. Y la derrota nos lo vio. Porque esa rivalidad está ahí, es palpable. Por mucho que yo intente normalizar el partido, los chicos quieren ganar. Y para este partido, durante la semana me están demostrando que este partido para ellos es especial. Entonces, creo que lo haremos mejor, seguro. No quiero decir a nivel de resultado, porque realmente son un equipo diferente al que nos enfrentamos. En ese momento no tenían tanto potencial como ahora, pero nosotros también somos mejores que en ese momento. Entonces, bueno, será difícil poder ganar, hay que ser realista. Pero creo que nuestro nivel es bueno. Ahora con estas incorporaciones vamos a ser más competitivos, sin lugar a dudas. Y ahora, bueno, pues nos hace falta tiempo y poder tener cierta regularidad en la liga. Si cada dos semanas no puedes jugar, pues es un problema. Es un problema para que los chicos sigan mejorando. Pero en el día a día ya digo que estoy muy contento y va a ser un partido, como digo, especial. Si no ocurre ninguna desgracia, sí, porque aquí lo suelto y luego, pues hay alguna lesión o algo, a falta de dos sesiones de entrenamiento, pues no sé cuánto jugarán, la verdad. Pero entiendo que sí podrán ayudarnos aún. ¡Gracias!